buenos días buenas tardes o buenas noches feliz año antes que nada espero que hayáis tenido una buena salida de 2022 y que el 2023 entre con buen pie que en mi caso es de izquierdo porque soy turba qué tal cómo ha ido ese año cuéntame por aquí abajo así como un resumen creo que ha sido un año de aprendizaje he salido mucho de mi zona de confort he hecho muchas cosas distintas y me he sentido muy arropada muy apoyada y orgullosa de mí misma así que estoy contento también ha habido momentos difíciles muy difíciles he tomado muchas decisiones importantes creo yo y por ahora pienso que no me he equivocado demasiado así que estoy bastante contenta voy a enseñaros muchísimo maquillaje en este vídeo hay alguna categoría en la que no voy a enseñar nada en particular pero de casi todas las categorías los pasos que yo hago al maquillarme a diario y en ocasiones especiales también no cambio mucho mi forma de maquillarme para una u otra cosa no todo lo voy a poder enseñar porque llevo la gran mayoría de los productos pero en mi piel no da para tanto así que hay algunas cosas que intentaré utilizar en vídeos posteriores para que veáis un poco cómo quedan y demás vamos a ello si te gusta este tipo de vídeos recuerda darle el like antes de que se te vaya a olvidar y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros que espero poder hacer en 2023 vamos a empezar por un producto que como veis hoy no llevo las piedritas me encantan me aficionado bueno llevo muchísimos años aficionada a utilizar piedritas pero como ahora se ven un poco más dentro de lo habitual pues lo llevo hasta para trabajar señores las piedritas en concreto yo las estoy comprando últimamente en sheen y me están gustando a lo mejor son un poquillo más grandes de otros packs pero bueno yo creo que indicando en cualquier tienda que te guste comprar piedras para decoración puedes utilizar las de uñas truquito vas a encontrar muchísimas posibilidades distintas yo lo que quiero aprovechar tengo un pelo tío me está poniendo muy nerviosa yo lo que quiero aprovechar para recomendar es este pegamento de pestañas yo siempre utilizo pegamento de pestañas para pegar las piedritas en el rostro y este en concreto que tiene pincel me parece muy práctico para pegar las piedritas porque podemos pegarla en la piel en la zona donde queremos pegar la piedra o incluso en la base de la piedrita y después pegarlo en la piel me parece un mecanismo muy cómodo se gasta muy poco producto es el que utilizo prácticamente siempre mira por dónde lo llevo puedes utilizarlo también para las pestañas aunque a mí me gusta quizá más otro de ardell pero también se puede utilizar el dúo lo que pasa es que lo veo magnífico para el tema de las piedras como primer de ojos no tengo ninguno quiero probar alguno más de alta ama porque creo que tenía un poco de mala suerte no sé con el que he probado utilizo indistintamente los que tengo y quiero seguir probando si tienes alguno favoritísimo por favor déjamelo en la cajita de información para un párpado grasos aunque utilices sombra en crema debajo me crean pliegues y muchos días por ejemplo ayer que me maquillé con sombras de corazón a que yo sé que funcionan perfecto me crearon pliegue bueno a ver a lo mejor llevaba 14 15 horas maquillada pero me salieron pregués hay veces que no me sale otras que si quiero encontrar un primer que sea la os pero como productos en crema tengo que destacar tres marcas y mis tres colores favoritos a decir verdad son los tonos que más utilizo por una parte archiconocido stick long lasting de kiko de verdad un más el color que quieras el color que te apetezca a mí me parecen ideal yo este año me he hecho con este tono rosita no había localizado ninguna sombra pues neutral rosa yo me maquillo mucho en rosa este es el tono 61 y es un rosa mate muy bonito es verdad que es bastante claro pero sobre mi piel se nota y después lo sé yo con sombra en polvo así que sin problema la textura de este producto de kiko me parece maravillosa se difumina muy bien se pierde un poco la intensidad pero se puede graduar si lo quieres puedes utilizarlo para delineados en unos tonos más oscuros y difuminarlos como base de sombras en crema y también tienes otros con efecto brillo metálico súper bonito me haría con toda la colección tengo bastante tengo muchos tonos de colecciones de lineal fijo el tono blanco también me ha gustado mucho aunque sigo prefiriendo que lo tengo por aquí el de nyx en el tono 1000 el 104 yo creo que ya por un clásico es verdad que cuando lo termine no voy a reponer ahora mismo este porque tengo el de kiko que también funciona bien pero creo que no es de lineal fijo yo este el blanco lo utilizo para el lagrimal vale para poner después una sombra un poquito más con brillo un iluminador y que a lo mejor pues no se quede en la piel como lo utilizamos aquí que sólo se ve sin ceder la luz sino que en el ojo siempre se vea por eso me gusta un poquito de sombra blanca por debajo los lácteos de verdad un precio inmejorable no sé si era máximo 8 euros por lo que estoy viendo en el mercado de otras marcas que se animan a sacar este producto este sigue siendo uno de los más económicos la otra marca con la que he decidido probar ha sido con habla los cookies arrow muchas personas hablaban maravillas de ellos me decidí a probar unos cuantos el tono que me han me ha gustado y que más utilizo es este marrón es un básico es un tono precioso y que es el que utilizado hoy en el maquillaje cuando recibí estos yumbos me indigné muchísimo no se ha caído me decepcionaron la verdad porque no sé si se puede apreciar que son minúsculos y acostumbrada los de kiko que llevo tantos años utilizándolo la cantidad de producto que trae yo creo que se puede apreciar que es mucho menor es que son minúsculos súper chiquititos cuestan el doble o más del doble me decepcionó mucho aún así claro lo utilicé para eso me gasta la pasta no me compré uno me compré tres o cuatro yo es que no se hacen las cosas bien se trabaja muy bien más bien que estos bueno puede ser es que yo el tono que he probado es verdad que no se pierde quizás tanto el color como los de kiko cuando lo difuminas pero los otros colores que probaron no son tanto como para hacerte todo el ojo como utilizo mucho de los de kiko también me gusta este tipo de productos para la línea de agua sobre todo los colores amarillo turquesa que me pillé de nabla el caso es que si funcionan bien entiendo por qué la gente habla también de ellos estoy de acuerdo lo que pasa es que nadie dice el tema del tamaño y de la cantidad que trae entonces claro si estás acostumbrada a esto y te esperas esto cuando reciben los otros como qué pasa aquí porque nadie habla de esto como siempre hablamos en el otro canal de juegos de mesa es cuestión de expectativas si tus expectativas no son tan altas o son correctas pues no te decepciona y otro basiquísimo que probé en la academia y me enamoré me lo compré y estoy de verdad loca los días os recomendé sí o sí a una amiga que por el precio que tiene todo debería hacerlo con ello es en los lasting lápiz de essence el tono de nabla es el 9 cappuccino y este de essence es el 02 hot chocolate me encantaría encontrar un long lasting como los anteriores que os he comentado de kiko de nabla este tono creo que nabla ya lo tiene pero bueno probé en la academia este lápiz y se difumina también tan maravilloso es verdad que claro ser un lápiz retráctil está en menos cantidad de lo que traen los jumbo y para un ahumado completo pues sería mucho más fácil utilizar los otros pero para marcar la línea de pestañas para hacer un ahumado en tonos naturales marrones pero concentrado mucho en la línea de pestañas es que me parece muy 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 bueno se difumina muy bien el precio del sen lo conocemos y aguanta hace que no se creen pliegues yo he utilizado estos dos productos mucho como hoy pero quedándome en la base mate de lo que he hecho en el maquillaje y han durado muy bien a lo largo del día y estoy de verdad muy contenta con este producto no sé si todos los tonos de essence eran igual porque es verdad que cuando trabajamos con distintos pigmentos la fórmula no tiene por qué dar los mismos resultados pero ese marrón es un must siento mucho decir que no puedo tener ningún delineador negro en rotulador este año porque al principio del año estaba enamorada del de nyx después se me estropeó y se me va muchísimo por los pliegues no se me queda para nada bien he probado el de carbon de juraría y no me termina entusiasma el de gatriz es muy mate y un poco seco no me permite hacer bien la parte puntiaguda del delineado después con un delineador en gel el único que encontrado que me gusta porque apruebe la academia de estos animales por tanto ahora mismo en este canal no lo voy a comentar no puedo traer ninguno negro con el que yo diga guau a muerte y da por él que no vais a arrepentir que al final yo creo que es de lo que se trata este vídeo no lo que sí puedo recomendar son en colores es cierto que no he probado el negro de esta marca es posible que el negro de esta marca sea tan buena como luego de los colores si tenéis el to die for negro de crash por favor comentadme abajo qué opináis porque yo tengo de colores como puede ser este naranja y los cuatro de la colección de glitter y no puedo decir otros delineadores los he utilizado muchísimo y estoy enamorada de todos de hecho yo no tenía el morado de glitter hay también un morado de glitter me gustaría tener el rojo normal sin glitter vaya sorpresa es verdad que el glitter la partícula no es tan llamativa es como si fuese un efecto un poco metalizado cuando lo recibí de nuevo claro me esperaba un poquito más de potencia acostumbrado utiliza yo tanto producto con glitter delineadores de glitter y demás puesto se queda un poquito corto pero es que no he dejado de utilizarlo siempre me quiero hacer un delineado de colores como base utilizo todo esto y ya encima normalmente con una sombra no sé yo va a ser porque utiliza un delineador de glitter o glitter como hoy el caso es que me gusta muchísimo utilizarlo sobre bases de su color que sobre una base negra porque pienso que se puede entrever el delineado negro enamoradísima de estos delineadores me ha gustado mucho la fórmula como dura a lo largo del día la resistencia que tiene lo fácil que es hacer el delineado ojo fuera parte de que yo hago cada ojo de un modo nunca me quedan los delineados iguales queda mucho más bonito con este tipo de delineadores estoy muy contenta de ellos y otro producto que tengo que recomendar bueno son dos productos antes de lo que me queda de ojos serían los premios del glitter hasta este año yo en glitter casi siempre utilizaba delineadores que vienen con su propio pegamento no para adherirse a la piel entonces no utilizaba tanto a las pre bases este año me ha adentrado más en otro tipo de productos que sí que necesitan un poquito de pre base para adherirse al párpado para aplicaciones concentradas como por ejemplo el delineado que llevo hoy utilizo siempre el glitter primer de nyx y me parece que tiene una capacidad adherencia muy buena y que funciona bastante bien tiene un ligero tono piel funciona bien tampoco se ve demasiado y cuando aplicas el glitter se queda transparente el pegamento o sea que no se nota nada y también probé en la academia el magic mix de corazonas que mi profe lo indicaba para un acabado más sutil por todo el párpado una aplicación más etérea no tan concentrada poder difuminarlo un poquito vale si tú lo aplicas una cama por todo el párpado de esto el glitter se va a dirigir ahí súper fuerte y no vas a ser capaz de hacer un difuminado va a tener los cortes muy 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 fuerte si por ejemplo sólo quieres aplicarlo hasta la mitad y después tú tienes una zona de oscuridad para marcar el ojo con esto no se va a poder difuminar utilizamos este pegamento que aunque es resistente y permite que se quede bastante bien el glitter sí que da un poquito más de juego además yo por ejemplo hoy lo que he hecho así aplicarlo con un pincel afinal de difuminar y la partícula de glitter sobre todo el párpado también lo he hecho de esa forma como comentaba en uno de los anteriores vídeos los que enseñamos una paleta que me había comprado de technique de glitter es muy común y muy fácil saber cómo aplicarlo súper fuerte para que quede el glitter muy visible pero a lo mejor no estamos acostumbrados a ver una forma de llevar el glitter a diario yo creo que de esta forma con un pincel difuminado pues queda muchísimo más natural para poder utilizar más el producto y no sólo reservarlo para ocasiones especiales y con eso en mente os tengo que recomendar tres productos de glitter el gel y como los delineadores que yo tengo normalmente ya no se pueden encontrar porque no sé por qué los de catalogo os quería recomendar la marca de si glam que tiene productos con unas partículas súper maravillosas sí que se han secado vale desde que los tengo está la fórmula mucho más espesa ya no es tan gel y es que está completamente endurecida pero sigue pigmentando entonces yo lo sigo utilizando es verdad que antes era como más fácil el uso y el precio es muy bueno entonces yo lo sigo utilizando el otro tono que tengo por aquí que también me gusta un montón para hacer delineados creo que queda fantástico el clarito es delirius y este pico que bueno es que es verde azul no sé si vais a llegar a ver el azul con la luz está en una pasada este tono y yo lo utilizo sobre todo para delineados a mí es que este tipo de productos me gusta mucho para hacer un delineado como hoy normalmente el párpado yo más desnudo vale pero es que yo he probado muchas cosas y por último de ojos vámonos con las sombras sé que en el vídeo de compras en el black friday os comenté que una de mis marcas favoritas de alta gama de hecho en la favorita yo creo para sombras de ojos natasha enona me parece que tiene una calidad bestial y pensé en deshacerme las paletas menos más que recapacité porque aunque no las utilicé mucho es que la calidad maravillosa pero porque no las he utilizado mucho porque me he enamorado de corazón a corazón a yo creo que lo conocí a mediados de 2021 bueno no que la conociese que me hice con las primeras paletas en concreto está la de con md miriam que fue una edición limitada como todas sus colaboraciones y ya no la tenemos en tienda pero es que es una pasada mira como tengo esas dos sombras esto también lo utilizado un montón pero es que la calidad de estas sombras me gustan muchísimo son las paletas que más utilizo y por eso no he utilizado tantas las otras me compré también influence que es la que he utilizado un poco hoy son todos tonos naturales está también la estoy utilizando un montón y la calidad sigue siendo bastante buena y es que el precio es inmejorable la paleta de alma que ahora mismo aunque es edición limitada sigue estando disponible ojito esta es una paleta perfecta para llevarte de viaje si te gusta cada día hacerte un look distinto porque tienes absolutamente de todo también tienes los tonos naturales para tenerlo en tu tocador y poder hacerte prácticamente cualquier cosa es que me parece una paleta de verdad maravillosa le ha utilizado muchísimo desde que la tengo y se la recomiendo a todo el mundo de hecho yo no me compré una yo compré 5 una para mí y 4 para regalar a mis amigos así que yo creo que con eso lo digo todo bueno amigas amigos ya mi madre y las últimas dos que me he comprado he aprovechado un poquillo para enseñar glitter de loving you no tengo ninguna creo que ya han sacado bueno sé que volumen cuáles volumen 4 pues 4 la que más me ha llamado la atención ha sido esta verde otra es un glitter muy parecido este verde con el que acaba de enseñar es una paleta que me ha llamado mucho la atención porque yo no tengo muchos verdes en la colección de hecho me hice con la paleta marcos de crash porque quería más verde y realmente no hay tantos verdes en esa paleta quería algo así y me gusta mucho el precio que tienen es muy bueno y creo que para hacerte un fondo de maquillaje en cuanto a sombras está muy bien la utilicé ayer como digo al principio súper bien se trabajan muy bien es verdad que después de 13 horas o cosas así habían marcado pliegues pero es que yo creo que es cosa de la prebase y la paleta que necesita es todo en vuestra vida si sigue estando disponible es la loving christmas que han sacado para estas navidades adiós y que tiene este aspecto ayer para el trabajo utilicé esta de abajo christmas tree que tiene un duocromo entre verde y dorado es espectacular tengo muchísimas ganas de utilizar esta que es roja y verde de santa claus y obviamente todas está la utilizado por todo el párpado hoy porque tiene alguna de las partículas en azul y digo bueno más o menos natural y con el azul me va bien y esta es la que utilizado para el delineado todas es que esta es maravillosa esta holográfica bueno esta es la que me gustan todas las paletas que os digo y estos tonos que son naturales preciosos son tonos yo creo especiales y que por ejemplo en la paleta de technique no coincide muchos y bueno es que me parecía increíble la necesitáis o sea es que no sé qué estáis esperando ahora empezamos por rostro tras estar en la academia es verdad que he dejado utilizar las pre bases matificantes o simplemente que dan hidratación y realmente las que creo que aportan algo distinto son las iluminadoras yo tengo esta de red beauty y de todas mis pre bases en la que más he utilizado cuando quiero dar un aspecto un poco más jugoso o luminoso la utilizo cuando quiero una base que tiene un poco más de cobertura pero claro como quería enseñar mi favorito por lo oído utilizando todo como puedes ver en la aplicación se queda la piel bastante jugosa yo la utilizo normalmente con pincel pero hoy por estar maquillando maqui no en mi tocador pues bueno la aplicaba un poco con las manos a lo mejor un poco más de cantidad de lo que yo suelo aplicar pero de todas formas después cuando utilizan la base la piel se queda bastante bien como podéis ver la recomiendo sobre todo cuando vas a aportar un poquito más de cobertura cuando quieres un aspecto jugoso en la piel es seca un poco para modificar el efecto final de la base de la piel como corrector comenté ya que no había encontrado por ahora ninguno sigo utilizando los míos dándolo una vuelta intentando aplicar de otra forma pero el precorrector ya lo comenté en vídeos anteriores lo tengo desde la tercera parte de este año creo yo y se han convertido en un muy querido precorrector en este caso de la marca catrice el último es camouflage cream los años anteriores siempre he mostrado el de bell pero es verdad que es más cremoso más pesado y este siendo más seco con poca cantidad hace su función de precorrector y no me carga tanto la ojera por eso me gusta muchísimo y es el tono 100 brightening peach ha desbancado al de bell aunque de vez en cuando lo sigo utilizando porque al final tendré que gastar lo que sí tengo que enseñaros es la base es king realist de nabla esta base la conocí en la academia y siempre que podía elegir base siempre tiraba de esta base me gusta muchísimo el acabado que da bueno entre esta y la de charlotte que también me gusta muchísimo pero esta es un poco más económica y el acabado que da me gusta mucho también en la forma en la que vamos utilizando la base no me acuerdo cómo se llama esto pero que va subiendo entonces no dejan nada de producto en el envase y lo vas a utilizar al completo mi tono es el uno fair encantada ya veis que el acabado es casi transparente da muy poquita cobertura pero unifica el rostro hace que se vea un poquito más bello y además se permite puede trabajar con los productos en crema y en polvo en la piel de forma mucho mejor y que además se adhiera más al rostro así que para eso pues me encanta me acabo de dar cuenta de que me he dejado otro producto de los ojos así que lo incorporo aquí como tampoco lo utiliza en el maquillaje de hoy pues no tengo que enseñar cómo se aplica señores las sombras líquidas de corazón a glitter queen la pude ver todas en la academia y me gustaron varios tonos pero el que más este así que de primera me compré este y ahora he hecho un pedido a maquillar ya donde viene otro tono más son sombras con un aplicado de tipo gloss que lo puedes aplicar así directamente aunque a mí me gusta hacerlo o en la paleta o en el dedo y aplicarlo con el dedo al ser una fórmula líquida normalmente el producto ya permite que saliera en el párpado es un producto muy bonito hace que el look parezca mucho más especial cuando lo aplicas si lo haces como muy difuminado lo puedes aplicar encima de cualquier maquillaje y también puedes concentrarlo para que sea el protagonista es bastante versátil también puedes utilizarlo si lo aplicas sobre una paleta cogiendo lo con un pincel para delineador como productos en crema voy a empezar por el bronceador a nadie va a sorprender primer street contour de kiko en el tono 201 se difumina súper bien el tono maravilloso queda en la piel fantástico me encanta de verdad es que al final del día después de 12 horas maquillada sigo teniendo marcado el bronceador es que me gusta un montón no puedo decir otra cosa como colorete aunque me he comprado muchos coloretes en crema en este año el que más utilizo para diario en el que confío 100% que sé que no tengo que tener cuidado que me resulta más fácil y que lo mismo no al final del día sigo teniendo el producto mejillil muy bien en la piel es el colorete de milk makeup en el tono wear este tono es una mini talla me lo compré ya en 2000 no sé si 20 o 21 sigo utilizando la mini talla si se me acabase y no está disponible la mini talla me compraría el grande seguramente y es un producto que lo puedes aplicar directamente el bronceador de kiko también lo puedes aplicar en el dorso de la mano con la brocha como yo un poco hoy lo utilizado como quieras muy fácil de trabajar puedes modularlo para que tenga más intensidad un color precioso pero también una fórmula muy buena y como iluminadores 2 sigo amando el de charlotte y hollywoods flawless filter además este año ha salido en mini talla así que me parece súper buena idea para probarlo y para utilizarlo porque es que esto es una cantidad too much for the body mi tono es el 2 sé que en la militar y no están todos los tonos pero vamos tampoco creo que vaya a afectar demasiado vale no lo creo yo soy una persona muy blanquita es verdad que éste tiene un reflejo más blanquecino mi hermana tiene un tono superior y el reflejo un poco más dorado no creo de verdad que afecte mucho lo bueno este iluminador es que es bastante natural pero se nota y si quieres poner un iluminador natural que yo utilizo a diario un montón lo puedes hacer pero si quieres poner uno potente pues este te sirve igual que si pusieras uno en base potente uno en crema quiero decir como base potente hay muchos clones de gama media incluso baja pero yo no proba ninguno porque teniendo ese para que quiera otro igual y por otra parte enseñaba de review y también el tono mesmerais yo lo tengo en mini talla y yo creo que lo voy a terminar acabando es un tono rosita entonces cuando quiero un look más rosa más frío como utilizo siempre este iluminador me gusta mucho 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 como queda en la piel el acabado como se trabaja igualmente la durabilidad el envase es precioso y no es otro producto que yo creo que si termino la mini talla me haré con el grande porque es que ya de por sí acaba una mini talla teniendo tantos productos es un logro así que es indicativo de que hay que hacerse con él en person en person no qué coño en tamaño grande otro producto del que me he hecho muy fan es de nabla el frico maker y este producto lo llevo utilizando desde el principio de año verdad que me da un poco por temporada y veces las que me apetece hacerme pequitas y otras que no pero confío cien por cien en este producto para hacerme los lagos de muchas formas distintas hoy por ejemplo lo ha hecho directamente en la piel antes de ponerme los productos en polvo algunas veces lo hago al final del maquillaje antes de ponerme el fijador otras veces me hago todas las motitas en el dedo y voy haciéndome lo del dedo me parece que puedes hacerlo de muchas formas y sobre todo lo que me parece es que el acabado es muy natural muy bonito parecen pecas tuyas y eso es lo que más me gusta es barato no son 16 euros pero a mí me compensa me gusta mucho productos para sellar tengo que enseñaros dos por una parte para la ojera no he dejado utilizar el polvo de revolution pero los traslucen present powder en el tono traslucen para muestra un botón he tocado pan y seguramente cuando lo termine no vaya a reponer este porque tengo ahora mismo otros también blanquecinos que tengo que ir utilizando e incluso sueltos pero sin lugar a dudas ahí me gusta mucho para esta función no lo utilizo para sellar todo el rostro porque no me matifica lo suficiente aunque el acabado es bonito prefiero utilizarlo para la ojera y punto yo no hago muchas fotos con flash pero creo que no blanquean demasiado vale y para el rostro podría deciros varios pero he tocado pan en el de charlotte tilbury así que lo realmente real es que no he dejado utilizarlo son los airbrad flawless finish yo los tengo en el tono 1 es increíble ya no como sellan sino como matifican la piel pero sin acartonar la la deja muy bonita en el clip donde los utilizo se puede ver que se lleva todo ese brillo todo exceso de brillo de la piel pero la dejan muy bonita es que me parecen alucinantes es cierto que a lo largo de las horas me vuelven a aparecer los brillos tendría que volver a sellar bueno quitarme los brillos y sellar pero tardan en aparecer y sólo me pasa por la frente la barbilla es que me desaparece de todo porque al comer pues me mancho y al lavarme los dientes pues me mancho pero toda esta parte se queda perfecta maravillosa y no lo hago toquecitos para no matificar sino con suaves roces para simplemente sellar los volveré a comprar cuando los termines seguramente porque son maravillosos como bronceador no tengo ninguno me he comprado unos cuantos este año la realidad es que prácticamente todos ellos me han gustado cada día utilizo uno pero sí que le tenía muchísimas ganas al de nabla porque lo utilizaba en la academia me encantaba y sería uno de mis favoritos pero claro que me he hecho hace un mes con él entonces tampoco quiero recomendaros ese además lo tenéis en el vídeo de black friday si queréis echarlo un vistazo tengo muchos bronceadores y ahora mismo me gustan mucho mucho los que tengo así que ninguno sobresale en especial como colorete si tengo que decir que el tono muy expulsos 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 de los ambien light in black dejar las que no sé si lo he dicho es una maravilla lo tengo en mini talla he sufrido cuando lo tenía en el neceser para este vídeo porque no lo podía utilizar a diario lo he echado mucho de menos y es un tono rosa super natural que no tiene unas partículas que sean evidentes y hagan que se resalte la mejilla pero el acabado es muy bonito se trabaja muy bien no te vas a pasar con este colorete aplicándolo tampoco necesitan mucha cantidad es que parece que hace magia es una maravilla es una locura y no quiero ir a ser fuera a la tienda y toquetear el resto porque puede ser que me enamore y creo que en mini talla sólo había este tono y como iluminadores sigo siendo muy fan y creo que los que más me gustan de toda mi colección son los de catrice los more than glow highlighter en el tono 010 y 020 que son los más claritos uno dorado y uno rosa enamorada de verdad y tengo demás y que otras marcas tengo unas cuantas así y bueno el de nars es verdad pero tampoco se puede encontrar y de esta o sea catrice estos dos iluminadores me gustan mucho no he hecho en falta comprarme nuevos de hecho es que yo creo que son los últimos que me compré muy 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 enamorada de estos iluminadores y lo sigo utilizando a full son los que más utiliza de mi colección sin lugar a dudas como productos para las mejillas y como productos para las cejas sigo amando mi lápiz de cejas ya empieza a no verse el nombre bros tyler express definition de better en el tono 2 medium es un lápiz de toda la vida con un millón por detrás para poder peinar las cejas me gusta muchísimo más que los retráctiles es muy cómodo para mi gusto de ceja y para mi tipo de cejas me maquillo de cejas súper rápido el tono me parece ideal y me dura sé que cuando lo termine me voy a comprar otro porque soy muy fan mirar como lo llevo ya es el segundo o el tercero que gasto sigo comprando otros país probando pero que va y por otra parte esto es cierto que al igual que el bronceador que no he querido mencionar me lo compré en el black friday pero lo siento lovely esto sí que ha sido un ataque a mi colección de fijadores de cejas porque ha desbancado todo pink army brown glue el de nix habla mucha gente bien de él yo lo utilicé en la academia y me parecía que tampoco era para tanto lo utilicé en mí bueno si fija bien pero igual que otros o sea no sobresalía yo quería algo que fijase de verdad y lo he encontrado en esto no es incómodo cuando estás gesticulando pero si lo tocas se nota que está fijado y por la noche tengo que darme las cejas porque tiene producto y está ahí y las está fijando me encanta es que ha sido una gran diferencia con todo lo que tengo es lo que yo iba buscando desde hace mucho tiempo de verdad de la buena yo creo que me haré con otro antes de terminar este por no quedarme sin él el gupillón además es grandecito pero no excesivamente grande el de catrice el producto en sí no me gusta pero el pincel chiquitito me parece genial el mejor pincel que utilizado aún así este pincel también me gusta mucho y me parece que el envase es ideal sé que ha hablado de él hace súper poco pero es que ha sido una brutalidad como ha desbancado al resto no puedo decir otra cosa en la realidad de la vida en cuanto a pestañas por un lado tenemos la prebase volume booster de essence que por ahora es mi favorita pero quiero probar otras porque el contra que le veo es que es muy potente el pigmento blanco y cuesta cubrirlo con la máscara de pestañas como suelta tanto producto y deja tanto producto en la pestaña después cubrirlo con la máscara de pestañas negra a veces cuesta bastante pero aún así se nota mucho la diferencia cuando no lo utilizo y si o cuando utilizo otra de mis pre bases y no está entonces tengo que seguir recomendándolo si te gusta el tema de aplicar una pre base y no aplicar tantas capas de máscara de pestañas y en cuanto a máscara de pestañas por muchas que pruebe tengo ahora mismo muchas abiertas y voy de una a otra viendo cuál me gusta más es decir que cuando utilizo la máscara better than sex de tu face que yo la tengo de una colección súper bonita noto mucho la diferencia y me sigue encantando es verdad que la tengo ya un poquito seca pero aún así me gusta la fórmula como es no es que me deje mucho residuo en la ojera depende si tengo muchos sueños y esfuerzo mucho la vista y cierro los ojos presionándolo si noto que al final del día tiene un poquito de residuo pero si es un día normal en el que no se me cansa mucho la vista no me deja residuo y me da mucho volumen pero peinando las pestañas muy bien no se me agrupan no se me quedan como cuatro pelos gordos sino una mirada como muy abierta y me gusta mucho he estado mucho tiempo sin utilizarla porque estaba probando otras de mi colección quería darle oportunidad quería probarla quería ver si de verdad otras merecían la pena como para mencionarla pero era volver a esta un día y decir no es que esta es una pasada además pesa se nota que es de tu face que es una marca más de alta gama y tiene como presencia y compensando ese y otros productos de alta gama que me he mencionado los últimos tres que quedan son de baja gama por así decirlo lo más caro que os voy a mencionar el spray ya os lo dije hace relativamente poco el super fix de revolution que ronda las 10 euros para ser revolución un poco más carito pero es que merecen mucho 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 la pena yo los comparo mucho a los de urban decay que utilizo que son mis favoritos en cuanto a cómo queda la piel a lo largo de las horas pero éste es muy buena opción muy buena de verdad yo lo utilizo muchísimo además el bote es bastante grande trae mucha cantidad y lo noto o sea que mi piel tras 12 horas maquillada que estoy cuando me maquillo en tres semanas se nota que la piel está muy bien y las cejas comenta aquí que tiene vitamina e que imagino que sí que puede ser bueno para la piel pero a ver yo tampoco lo destacó mucho por eso sino más bien por cómo deja la piel y para labios tengo que comentar dos productos muy 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 baratitos por un lado el plant lip liner de catrice en el tono que más os guste yo he utilizado este pero ya digo puede ser cualquier tono 050 listen listen to kiss es el que yo he utilizado no es que pique vale no hace tampoco un efecto de hecho de poner los labios gorditos pero sí que es el refrescante tiene un olor como mentolado que me ha gustado muchísimo me sorprendió no me lo esperaba y me ha gustado mucho casi que el color que podéis ver ahora mismo es el de este delineador tiene bastante pigmento se trabaja muy bien es muy cómodo el retráctil lo único que no me gusta es que se parte la mina me pasa con muchísimos delineadores yo lo que he hecho al ser retráctil es que vuelvo a esconder la mina y presionó la que se ha roto para que se quede ahí de hecho me ha pasado hoy en la aplicación porque tenía un trozo roto de mina dentro pero así desperdicio menos la verdad me da mucha pena porque me parece que los productos retráctiles tienen como muy poco producto producto y el último producto que voy a recomendar que no va a sorprender a nadie de essence el labial hidratin nude en este caso el color que más me gusta es el heavenly 302 y es un labial que tiene una fórmula cremosa y una opacidad bastante bajita es un poco traslúcido si ponemos el perfilador tampoco que vaya a cambiar mucho el tono que hemos aplicado anteriormente y si no aplicamos nada en los labios por debajo el tono es de tu labio pero mejorado brillante jugoso es muy cómodo de llevar lo puedes reaplicar súper fácil y es el labial sin lugar a dudas que más utilizado este año querría haber traído un rojo un tono oscuro más cositas pero realmente lo que más he utilizado es esto y en otras categorías pues sí que he dado más vueltas a ver si 2023 el año donde pruebo muchos labiales ya os puedo recomendar alguno que otro que por cierto en las compras de black friday me encanta este labial de rímel porque no genera parches y tenía un poquito de parches tienes que quitar cualquier producto que tengas en los labios para maquillarlo porque si no te pasa lo que me pasa a mí había más producto entonces no se adhiere al labio el color pero no es que cree parches es que yo no lo había retirado correctamente para aplicar el labial espero que esos estén en el vídeo del año que viene y que pueda probar muchos otros que también aparezcan pero por ahora esta es la realidad tengo la garganta un poquito seca la verdad voy a ir cerrando por aquí espero que te haya gustado el vídeo que si es así que le hayas dado un like si no lo diste antes y que te haya suscrito para ver más vídeos como este como muchos otros que van a venir en este año 2023 de nuevo felicidades bienvenido a 2023 nos vamos viendo por aquí por instagram si te apetece seguirme por ahí un besote enorme